La desaparición de un submarino de la Armada Argentina con 44 tripulantes a bordo provocó una crisis política en el gobierno de Mauricio Macri por los crecientes reclamos de los familiares de los marinos y las peleas entre funcionarios. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, reconoció en una conferencia de prensa que gracias a un equipo especializado de Estados Unidos, se había detectado una explosión en la zona en la que buscaban la nave. El estallido se registró el pasado 15 de noviembre, tres horas después de que el submarino perdiera contacto con la base naval, por lo que se fortaleció la hipótesis de que no hubiera sobrevivientes. Aunque Balbi no confirmó la explosión del submarino, después de la conferencia varios familiares hablaron en estado de shock ante la prensa y aseguraron que las autoridades les habían confirmado que los tripulantes estaban todos muertos. A pesar de la conmoción social, el vocero de la Armada dio un nuevo parte oficial en el que reiteró que todavía no se podía confirmar qué había sucedido con el buque y ratificó que la prioridad para la Armada era el respeto y la contención de los familiares de la tripulación. El submarino de la Armada Argentina, Ara San Juan, es buscado en la zona del Golfo San Jorge, en la provincia de Chubut, a casi 1.400 kilómetros de la capital argentina, ya que fue su última posición reportada el pasado 15 de noviembre. Notimex